Signos de un infarto cardíaco. La persona puede presentar 1. Dolor o molestias en el pecho, tipo hincada normalmente. 2. Aturdimiento, náuseas o vómitos. 3. Dolor en la mandíbula, el cuello o la espalda. Esto básicamente porque este dolor se irradia hacia las zonas adyacentes de nuestro cuerpo. 4. Molestias o dolor en el brazo o el hombro. La mano la puede tener en garra también. 5. Respiración entrecortada. La persona está agitada, siente que el aire está enrarecido y todos estos juntos son normalmente los signos de un infarto cardíaco.